Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles cómo me he puesto a revisar a fondo la aplicación Cmork y es realmente una joya, una gema que no hemos revisado a fondo y que no hemos explotado. Por eso les quiero compartir en el video de hoy cómo le podemos sacar aún mucho más potencial, aparte de lo que vimos en el video 1 y es con la cacería de NFTs, para ello pues entramos en nuestra aplicación de Cmork y vamos al menú de NFTs. Aquí entramos en el menú de NFTs y nos va a presentar varias opciones para seguir ganando NFTs gratuitas. Recuerden que lo interesante del gancho con el que revisamos el primer video, se los dejo arriba en la descripción, es el de obtener NFTs totalmente gratis todas las semanas y estos NFTs los podemos revender en OpenSea, simplemente transfiriéndonos allá y los podemos vender y entonces podemos obtener liquidez real usando a Cmork. Aquí podemos reclamar los NFTs que como ya lo hemos visto en el video anterior, cuando ya usted ha reclamado su NFT pues le va a decir que va a arribar en corto tiempo, podemos ganar NFTs refiriendo a otros amigos, también podemos multiplicar por 3x las NFTs cuando referimos a otros amigos a esta aplicación de Cmork, pero el objetivo principal de este video de hoy pues es mostrarles aquí Start the Hunt que es comenzar la cacería, ya les voy a mostrar. Hay otras promociones también como como el día de la madre, como esta de jóvenes que les gusta el hockey sobre hielo, como en Quebec, Canadá, Bitcoin Pixar, todas estas las podemos también entrar y obtener recompensas, pero lo importante de este video es entrar aquí a Start the Hunt y entonces aquí con esta pequeña aplicación dentro de Cmork que es de realidad virtual, nos invita a encontrar 7 huevos, capturar 7 banderas rojas, obtener 7 nubes y descubrir el password final, entonces aquí empieza la cacería y empieza la aventura, entonces entramos aquí en la flecha de Begin y vamos siguiendo la flecha y vamos obteniendo el acceso a, por ejemplo aquí ya encontré un huevo, aquí sigo la flecha, allá encontré, aquí hay un huevo que nos dice captura los 7 huevos, tomas las 7 nubes, combina lo que vas obteniendo cuando uno captura una bandera le van dando unas letras o una combinación de letras para armar una contraseña o un código final con el que obtenemos un password y con ese password que lo introducimos aquí donde dice Enter Code Here obtenemos ya el NFT una vez que nosotros obtengamos ese password también lo podemos compartir en arroba Cmork en Twitter y vamos a obtener más recompensas entonces vamos por la cacería, si yo toco aquí ya la bandera, ya me dice que el código secreto número 3 es una Q entonces voy anotando los datos que voy obteniendo para al final armar el código secreto, digitarlo aquí o introducirlo aquí y ya poder reclamar aquí no sé si se alcanza a ver, voy a maximizarlo un poco para que se pueda entender mejor recuerden que entramos aquí en el módulo de NFTs o en el menú de NFTs pero aquí hay un icono de imágenes que es clave poderlo activar para facilitarnos el recorrido por el tablero como lo vamos a ver aquí, si yo lo abro, él me muestra los diferentes niveles por donde he recorrido y lo que me falta por recorrer entonces esto me ayuda, me facilita la navegación, por ejemplo aquí ya encontré otra bandera me dice que es la número 5, entonces la 5 yo ya le pongo aquí la letra Y y voy armando mi código de esta manera me queda mucho más fácil conseguir el código completo recuerden que con esta galería de imágenes aquí abajo puedo ver los tableros que me hace falta recorrer este ya lo conseguimos, aquí hay otro, miren ya me muestra el tercero, ya lo habíamos obtenido y el quinto ya lo obtenimos también entonces de esta manera vamos buscando lo que nos hace falta como les decía aquí hay unos tableros ocultos, miren aquí hay una aquí hay una pluma una pluma roja que es el 7, si ven el número 7 es FT entonces ya tenemos 3 de los 7 vamos a seguir buscando los demás mira aquí hay otro que es el 6 ya tenemos SN entonces si ustedes se mueven con esta ayuda de las imágenes de los tableros les va a facilitar muchísimo el proceso yo al comienzo me perdí, no encontraba nada y cuando encontré esa ayuda, mira aquí arriba hay otro huevo, entonces subimos por esta y aquí este este es el número 1, miren numeral CM y podemos continuar mirando los tableros que nos faltan abajo este ya fuimos cuando nos hace falta subamos por esta escalera es un recorrido de realidad virtual ahora si ustedes tienen gafas de realidad virtual ustedes pueden entrar aquí en el módulo de realidad virtual rotar su celular, colocarse sus gafas y entrar en el modo de virtual reality para poder hacer esto más fácil si y entonces de esa manera podemos obtener todas las claves mira aquí hay otra bandera que es la cuarta y entonces ya completé las siete palabras ya lo que hago es entrar aquí el código perdón ese código no va a ser igual para todos entonces hay que hacer el trabajo del recorrido CM O R Q es el siguiente entonces ya con el código completo lo coloco acá me hace falta me hace falta BABU sigue la I SN y FT entonces era CMORK VICE NFT entonces ya una vez que lo introduzco le doy reclamar aquí NFT y ya me dice que va a arribar cortamente en un periodo corto mi mi NFT y ya gané una NFT de esa manera ahora que puedo hacer entro en Twitter entro en Twitter y crea un tweet para recibir una recompensa adicional crea un tweet colocando el código entonces aquí bueno coloco a Cryptonomy coloco arroba CMORK y coloco algo como este es el código que obtuve CMORK VICE NFT y ya con esto participo CMORK en otras recompensas coloco mi tweet y ya eso es todo de esta manera estoy participando en 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 las demás opciones para para obtener recompensas y el NFT que acabo de reclamar en menos de 24 horas ya aparece en mi galería en mi billetera y ya lo puedo mover a OpenSea y venderlo si quiero o intercambiarlo por otro ahí ya ustedes son los que deciden esto es lo que quería contarles en este corto video está bien interesante tiene mucho potencial el menú de NFTs aquí podemos ver otras alternativas ganar NFTs refiriendo amigos o haciendo estas estas tareas en la cual te dicen comparte este tweet de esta imagen y obtienes un por tres como lo hago acá hago el tweet y puedo seguir aplicando a todas las opciones para ir ganando más NFTs hay otro que es de hockey canadiense mira acá está reclamar la NFT entonces está bien interesante estas opciones para seguir ganando y acumulando por ejemplo este de la NFT de hockey canadiense es por 2x y hago el tweet también lo puedo postear en instagram y de esta manera voy acumulando más recompensas entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy Zemmork esta aplicación está interesante aparte de eso miren todo lo que podemos hacer ya para terminar aquí nosotros podemos también hacer staking si podemos hacer préstamos podemos aquí ganar haciendo staking el staking lo podemos hacer con estas monedas hay algunas estables como USD C DAI UNDAI con USDT también con Rapid Bitcoin con Ethereum entonces por ejemplo quiero hacer staking de Compound aquí me analiza y me dice cuál es el APY que me puede ofrecer esta no tiene APY entonces digamos por ejemplo con USDT en estos momentos de incertidumbre en el mercado pues uno puede poner sus USDT a generar un APY hay muchas opciones esta me pareció interesante porque pues estamos cazando NFTs pero igual si usted quiere aquí puede colocar sus USD en stake y ganar un 1.25 de APY también puede hacer intercambios acá puede hacer stake de algunas monedas específicas o sea ya cryptos como Ethereum y puede solicitar préstamos dejando como coleterial sus 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 criptos y obtener algo de APY por esos créditos y nada esto es todo lo que quería mostrarles voy a seguir ahondando en el manejo de esta espectacular app me contactaron de Samor para revisar una opción de brindar NFTs gratuitos a mi comunidad de youtube dependiendo del número de visitas que tenga este video entonces bueno esta sería una relación ganar ganar entre más ustedes visiten este video más opciones van a tener de aplicar a las NFT que Samor obsequie a la comunidad por el número de visitas que tenga este video entonces vamos a explotar el like y hacer que este video tenga muchas visualizaciones para tener acceso a estas NFT que Samor ofrece a este canal para las visitas por parte de los suscriptores del canal entonces espero que se animen entren visiten y dependiendo del volumen de las visitas que tiene este video pues voy a repartir esos NFT que Samor nos ha ofrecido para distribuir entre la comunidad a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos